Oye mío, ¿por qué no vamos a este bar? Tú estás loco, no sabes lo que pasa allí En medio de esta ciudad donde huele fuerte a humanidad Está un pequeño bar que no se recomienda buscar Por la noche ese lugar le empieza a rodear Multitud de varios hombres y espero que esto no te asombre El agujero donde salieron todos los orcos Ey, 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 el sitio donde no hay ley El agujero de los gritos despertando los delitos Ey, 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 desde el cazador al buey La zona que huele a puerco, incluyendo al dúctil y el terco Ey, 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 ven al de pobre hasta el rey La borrachera infinita que cualquier orco necesita El bar del lugo de luz al lado de una gran cruz La zona donde se habita la gente más inaudita Los hortos que siempre lían, beben, bailan y se fatían Rodeando un mal olor y un extremo calor Ey, 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 el sitio donde no hay ley El agujero de los gritos despertando los delitos Ey, 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 desde el cazador al buey La zona que huele a puerco, incluyendo al dúctil y el terco Ey, 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 de grande pobre hasta el rey La borrachera infinita que cualquier orco necesita Yo te avisé, hermano, de este lugar lejano Es un bar desagradable, con servicio lamentable Allí te van a perder ti, no te lo quiero repetir Porcos que parecen tensoras, hasta arriba de hormonas Se forman peleas, aunque no lo creas Estaremos más seguros detrás del agujero y sus muros No te tengo que persuadir para poder elegir Un sitio mejor que aclame nuestro honor ¿Y qué hay de malo? Nosotros somos igual de feos, pues no tienes razón Ey, 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 el sitio donde no hay ley El agujero de los gritos despertando los delitos Ey, 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 desde el cazador al buey La zona que huele a puerco, incluyendo al dúctil y el terco Ey, 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 el sitio donde no hay ley Ey, 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 desde el cazador al buey Ey, 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 el verde pobre hasta el rey La borrachera infinita que cualquier orco necesita El agujero de los gritos Este lugar lejano es un bar desagradable Con servicio lamentable Allí te van a perder y no te lo quiero repetir Orcos que parecen personas hasta arriba de hormonas Se forman peleas Aunque no lo creas Estaremos más seguros Detrás del agujero y sus muros No te tengo que persuadir Para poder elegir un sitio mejor Que aclame nuestro honor Ey, 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 el sitio donde no hay ley Ey, 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 desde el cazador al buey Ey, 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 el verde pobre hasta el rey La borrachera infinita que cualquier orco necesita Ey, 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 el agujero de los gritos El agujero de los gritos Despertando los delitos La zona que huele a puerco Incluyendo el ductil y el terco Ey, 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 el sitio donde no hay ley Ey, 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 desde el cazador al buey Ey, 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 en el de pobre hasta el rey La borrachera infinita que cualquier orco necesita